Yalan. Mentiras. Te traigo el resumen del primer episodio de esta nueva serie, recién estrenado. Bienvenidos a Reina Turca Novelas. El episodio comienza con un malentendido y una desgracia para Melike, al llegar a casa contenta con su hija bebé, encuentra a su marido en el suelo de su casa con un cuchillo clavado en su pecho, ella llora y le pregunta que qué le ocurrió, y cuando el hombre muere, una vecina que pasaba por allí, llega y la ve como tiene un cuchillo lleno de sangre en sus manos, que le acababa de sacar del pecho. Desde ese momento Melike sin tener la culpa es arrestada por un asesinato que no cometió. Y cuando la detienen, se ve obligada a dejar a su bebé, su niña Hazal, con su hermana y su marido. Veinte años después, en la actualidad Melike sigue en prisión injustamente, pero por fin su condena terminó, emocionada llamó a su hermana Julia para decirle que salía, su hermana se quedó muy sorprendida, sobre todo cuando dijo que le dijese a su hija que su madre salía. Cuando Julia fue a contárselo a su marido Yenguis, ambos entran en pánico, por todo lo que ocultan a Melike. Julia y Yenguis tienen una hija que le pusieron de nombre Hazal, y desde pequeña la hacen pasar por la hija de Melike. Ahora cuando Hazal se entera de que Melike sale de prisión, les dice a sus padres, que no le dirá más mamá a Melike, que es su tía no su madre y no le seguirá mintiendo, y le recrimina a su madre, que como puede mentirle así a su hermana. Hazal cree que la hija de Melike murió, pero en ese momento se entera por su madre que no murió, sino que la vendieron, le recrimina también a su madre que como pudo hacer eso, y Yenguis intervino y dijo que si no como hubieran podido comprar la casa. Julia parece que se arrepiente algo, o al menos llora con cara parece de vergüenza. Hazal se va enfadada de allí, después de saber todo, y su madre corre tras ella. A continuación conocemos a un hombre llamado Kadir, que parece estar pendiente de Melike mediante una presa, recibe de pronto la llamada de una mujer presa, que es su topo parece, y le avisa de que Melike saldrá de prisión. Este hombre, Kadir mira un cuadro con una foto suya con el marido de Melike, puede que sea el hermano, porque en los recuerdos del juicio en el que fue condenada Melike, estaba presente Kadir, acompañada de una mujer más mayor, que gritaba llorando el nombre de Melike. La mujer es la suegra de Melike, la madre del fallecido y Kadir parece su hermano. Volvemos con Hazal, ella es una chica que parece querer estándares alto y es un poco interesada, por lo que cuando habla con su padre y le dice que ella ganará si participa en toda la mentira con Melike, Jengis le cuenta que la hija de Melike es la hija de la famosa diseñadora de ropa Berrin Akshoy, una familia muy rica, que a ella fue quien le vendió a la niña, es decir Duro Akshoy es la verdadera hija de Melike. Hazal queda sorprendida y cuando escuchó que había dinero de por medio, accedió a ir a por todas. Después pasamos a la vida de Duro, la verdadera hija de Melike, con su familia rica, los Akshoy. Duro parece ser muy parecida a Berrin y se lleva muy bien con la mujer que cree que es su madre. Al día siguiente, vemos como Hazal va directamente al holding de los Akshoy, y llama a gritos a Duro, pero ella no la escucha porque está con los auriculares, como no puede hablar con ella ni alcanzarla, se enfrenta a su madre a Berrin Akshoy, y le grita que cuánto pagó por Duro. Cuando Berrin entra y le dice a los guardias que no le permitan acceder, Hazal entonces se va pero claramente está preparada para vengarse. Y llegó el momento de salida de prisión de Melike, a su salida, vemos como la vigila desde un coche Kadir. Su hermana y cuñado la recogen, Melike se ve feliz de ver a su hermana. Y cuando Melike preguntó por su hija, apareció de repente Hazal, la falsa hija. Melike está feliz y la abraza y la besa. Kadir desde su coche no los pierde de vista, y los sigue. Hazal que no puede parar de pensar en los Akshoy, recién su madre llega a casa, le dice a su padre, a Yengis, que tienen que ir a un lugar. En la siguiente escena aparece Kerim, un joven adinerado, hijo de un amigo de Aluc Akshoy, el padre de Duru, que después de estudiar en el extranjero, va a la empresa para presentarles un proyecto para hacerlo conjuntamente con Duru. Él y Duru se conocieron siendo pequeños pero Duru no se acuerda tanto de Kerim como él se acuerda de ella. Al mismo tiempo que Kerim llega a la empresa Akshoy, también llegan Hazal y Yengis. Y Hazal que es bastante astuta, para poder acceder a la empresa, le dice a la persona de seguridad que vienen con el señor Kerim, y consiguen entrar así, y Hazal conoce a Kerim en el ascensor. Hazal va junto a Kerim y mira como fotografían a Duru con un vestido de la marca, y por lo envidiosa que es, le dice a Kerim, que con ese vestido toda mujer se vería hermosa, que su belleza es falsa. Se le ve en la cara, los celos que tiene de Duru. Y cuando Kerim va a saludar a Duru, Hazal los mira desde lejos. Mientras Yengis aparece frente a Berrin, ella se queda muy sorprendida de verlo después de tantos años, pero antes de que Yengis pudiera decirle nada, Berrin llama a las personas de seguridad y lo echan. Por otro lado, en la empresa, Kerim antes de comenzar a presentarle su proyecto a Duru, le recuerda una historia de pequeños a Duru, y parece agradarle. Pero cuando Berrin comienza a tener un arrebato de rabia, debido a la visita de Yengis, la reunión de Duru y Kerim es interrumpida. Cuando por la noche se reúnen para cenar los Aksoy, Berrin recibe un mensaje de Hazal, que dice que si no hace nada, Duru se enterará de la verdad. Berrin muy nerviosa, piensa en voz alta cuando está sola mirando unas fotos, que como se entere su marido Haluk de que Duru no es su hija, todo terminará. Y le responde a Hazal que no podrá probar nada, que no la moleste más o irá a la policía. Mientras la pobre Melike intenta acercarse a su hija, sin saber que no es. A la mañana siguiente, Melike es llevada a la casa de la misma Berrin Aksoy, y le dicen que es para trabajar. En el momento que llegan Melike se cruza con su verdadera hija, y ambas se miran. Una vez entran a la casa, estando en el jardín, Yengis habla con Berrin y la amenaza mostrándole esta vez a la verdadera madre de Duru, le dice que Melike cree que la chica que está a su lado es su hija, y le pide un millón más un salario todos los meses para mantenerse callados. Berrin no tiene más remedio que acceder para quitarse el peligro de encima. Más tarde, Melike decide ir a visitar la tumba de su marido, pero en el momento que llega, se encuentra allí a la madre y hermano de Kenan, su marido. Cuando Kadir se da cuenta de que está ahí Melike, ella decide marcharse. En el mismo día, Berrin se dio prisa y le dio el dinero del chantaje a Yengis, creyéndose que la dejaría tranquila. Hazal que también quiere más, contacta de nuevo a Berrin y le dice en un mensaje que pagó a la persona equivocada, y dice que ella es Hazal la prima de su hija, a la que insultó. Y cuando Berrin le escribe que que quiere, en ese momento aparece Duru por detrás en la habitación y el último mensaje de Hazal a Berrin dice que quiere todo lo que tiene su hija, que mañana se verán en el desfile. Y vemos que Yengis le miente hasta a su esposa, cuando Julia le pregunta si tomó algún dinero de Berrin, Yengis le dice que no. Esta mujer parece fiarse completamente de su marido. Y llegó la hora del desfile preparado por Berrin Axoy, y Hazal es la primera que va para chantajear a Berrin. Una vez dentro, encuentra allí a Kerim, el chico con el que entró la última vez en la empresa, y se presenta oficialmente. Una vez comienza el desfile todos ven como desfilan las modelos, entre ellas Duru, a quien no le quita ojo el joven Kerim. Antes de terminar el desfile, Hazal se levanta y detrás de ella va Berrin, que le dice que cederá a lo que quiera para que se mantenga callada con Duru. Berrin se va con Hazal en coche, y mientras Hazal no le pide simplemente dinero, sino que le pide los mismos cuidados de los que disfruta Duru, como restaurantes, peluquería, estética, club deportivo al que va Duru, quiere todo lo que tiene Duru. Cuando Duru se da cuenta de que su madre no está, sale en su búsqueda. Al mismo tiempo Melike fue a buscar un trabajo que le recomendaron a una tienda de telas, y consiguió el trabajo, está muy feliz y motivada. Kadir el hombre que parece el hermano de Kenan, el marido muerto de Melike, continúa siguiéndola. Y lo que ocurre a continuación, pone patas arriba las cosas, y enfrenta a las cuatro mujeres. Por un lado Berrin deja en su vecindario a Hazal, y le da un sobre con dinero, y le dice que no se vuelva a cruzar con ella, pero Hazal no se echa para atrás, ella sigue diciéndole que tan solo ha comenzado. Berrin pierde los nervios y la coge por el pelo, en ese momento pasaba cerca Melike, y las ve, corre hacia ellas y le da una bofetada a Berrin, y en ese mismo momento, quien llega, la hija de Melike, Duru. Melike le dice que qué quieren de su hija, Duru le contesta a Melike, y le dice que qué tipo de problema podría tener su madre con su hija. Y con el enfrentamiento entre las verdaderas madre e hija, sin saberlo ninguna de las dos, finaliza el episodio 1. Muy buenas actuaciones del elenco, me ha dado buenas impresiones este primer episodio, y a ti, ¿qué te parece? Déjame tu comentario. Recordemos que si todo va bien con esta serie, estará en los próximos meses, sin descanso de verano. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dale a me gusta para más episodios y avances. No te pierdas el avance 1 del episodio 2 que subiré pronto.